Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque como sabemos el bicampeón asturiano desde Fórmula 1 Fernando Alonso no estará en la Fórmula 1 para la temporada 1019, para la próxima y bueno, el piloto español ha compartido esta decisión a través de un video en su perfil de la red social Twitter y bueno, como sabemos, después de 17 años en la Fórmula 1 Fernando Alonso dice adiós definitivamente, recordemos que él fue campeón dos años consecutivos entre los años 2005 y 2006 con el equipo Renault, obtuvo además tres subcampeonatos además de obtener, además obtuvo 32 victorias, 22 pole positions y 97 podios y bueno, y además continuará su trayectoria fuera de la Fórmula 1 y bueno, y este, y el actual piloto del equipo McLaren completará su último año en Fórmula 1 hasta el gran premio de Abu Dhabi de este año y bueno, recordemos que Fernando Alonso recordemos que Fernando Alonso debutó en el año 2001 con el equipo Minardi entró al equipo Renault en 2002 como piloto de pruebas pero no fue hasta 2003 cuando fue confirmado como piloto oficial y ahí consiguió su primera victoria que fue en el gran premio de Hungría dos años más tarde fue campeón con el equipo Renault en 2006 volvió a ser campeón con el equipo Renault en 2007 firmó por primera vez con McLaren en 2008 se fue de vuelta a Renault hasta el año 2009 y en ese tiempo, en ese periodo consiguió dos victorias en Singapur y Japón ambos en el 2008 posteriormente entre los años 2010 y 2014 fue piloto del equipo Ferrari y tuvo como compañeros al brasileño Felipe Massa y al también ex campeón el finlandés Kimi Raikkonen siendo este su compañero en su último año en Ferrari en 2014 y posteriormente volvió al equipo McLaren en 2015 y ahora finalmente después de mucho después de 17 años Fernando Alonso dice adiós a la Fórmula 1 y bueno eso quería contarles y bueno le deseo mucha suerte a Fernando Alonso si el próximo año si va a la IndyCar o si continúa en el WEC y bueno con esto me despido nos vemos adiós Camifuera chao